Universidad de Chile venció por 4 goles a 1 a Cobreloa. El primer tanto lo marcó Edson Puch a los 19 minutos tras la habilitación de Eduardo Vargas. Daniel González anotó el empate a los 62 minutos. Eugenio Mena marcó la ventaja para los azules a los 69 minutos. A los 77 fue el turno de Gustavo Canales y Puch cerró el marcador con el definitivo 4 a 1 al minuto 90. Universidad Católica perdió el liderato tras ser derrotado por Unión La Calera. El marcador lo abrió Claudio Muñoz para los locales a los 39 minutos de partido. El empate llegó en el segundo tiempo al minuto 66 con este tiro de Hans Martínez. La ventaja definitiva para los cementeros llegó gracias a este golazo marcado por Diego Cuella a los 75 minutos de partido, dejando a los caleranos en el segundo puesto de la tabla. Colo Colo recibió una verdadera goleada en el Monumental. El marcador lo abrieron los albos a los 21 minutos con esta jugada de Daud Gasale y Cristóbal Jorquera que Brites alcanza a tapar pero que Esteban Paredes termina por meter en el arco. A los 34 minutos comenzó la fiesta de Universidad de Concepción con el empate de Renato Ramos. La ventaja para los penquistas llegó a los 49 minutos con otro de Ramos. José Luis Jiménez marcó el tercero a los 75 y a los 83 de penal Ramos marcó el cuarto gol para su equipo. En el minuto 90 Jiménez decretó el definitivo 5 a 1 en medio de los gritos de la hinchada que pedían la salida de Diego Caña de la bancalba. El DT renunció el domingo y los dirigentes buscan a su sucesor.